Se cumplen los peores pronósticos. Ya son cuatro las víctimas de la tragedia del Madrid Arena. Esta mañana fallecía una de las jóvenes que se encontraba en estado crítico desde la fatídica avalancha. Tenía solo 17 años y no ha podido superar las graves lesiones que sufría. Mientras la siguen las investigaciones, la empresa organizadora mantiene que el control de acceso al recinto fue riguroso. Buenas noches. Descruzamos ya el ecuador de este puente de todos los santos y lo hacemos con tiempo muy revuelto en todo el país. Aquí en Galicia la alerta ha estado en el mar en las provincias de Acoruña y Lugo y llovía mucho a primera hora de la mañana. Una circunstancia a estas alturas del otoño que no ha echado para atrás a los turistas. El camino de Santiago ha sido hoy uno de los destinos favoritos. Los jóvenes son uno de los sectores de la población más expuestos a los accidentes de tráfico. Se dice de ellos que son también los más imprudentes. Estos chicos están dispuestos a acabar con el mito. Hoy hemos aprendido junto a ellos muchas de las realidades que se van a encontrar en la carretera. El alcalde de Portomarín va a destinar su paga extra a arreglar un bien común de su concello. Esa paga es miña, por lo tanto, quien renuncio a quien ha destino es un yo. Lo dice así de serio porque ya ha recibido críticas. La extra de Juan Serrano pasa un poco de los mil euros y ha decidido dedicarla a reparar una iglesia en mal estado. Una decisión que no ha sentado bien a todos los vecinos que consideran que había otras reparaciones más urgentes. La familia de María José Arcos no se rinde. Seguirá peleando para que se investigue su desaparición hace ya 16 años. La Audiencia Provincial de Acoruña ha archivado provisionalmente la causa y ha retirado los cargos contra el único imputado. Solo una nueva pista provocaría la reapertura de este caso. Escribir un libro era su sueño y lo ha cumplido hablando de lo que más saben, de la violencia de género. Carmen Novo fue durante 12 años la fiscal especializada en casos de malos tratos en Pontevedra. Su experiencia con las víctimas le inspiró Quiero mi vida, la historia de una mujer que intenta recuperar la independencia perdida. Luego hablamos con ella para que nos cuente más sobre su trabajo y sobre esta novela. El cementerio Coruñés de San Amaro está por las noches más vivo que nunca. Con motivo del bicentenario de este camposanto se están realizando visitas guiadas a la luz de la luna. Todo aderezado con una mística puesta en escena que les contamos al final de este informativo. Este puente del primero de noviembre está siendo pasado por agua. Hoy ha sido día de abrigos y paraguas. Estamos bajo la influencia de un temporal. Las horas de más lluvia han sido las primeras del día. El tiempo ha ido cambiando y mucho. Prácticamente todo el país se ha visto afectado por este temporal. 15 provincias han estado en alerta por lluvia, viento y fenómenos costeros. De nivel amarillo por oleaje ha sido hoy la alerta en el litoral de Acoruña y Lugo. Tras una noche de lluvias intensas amanecía un sábado que dependiendo de dónde se encontrase uno podía ser de temporal o de todo lo contrario. Aún así muchas personas aprovecharon el puente para visitar nuestra comunidad. Tras la tormenta llega la calma. Por eso en Santiago a pesar del frío y la amenaza de lluvia no faltaba a quienes visitaran la ciudad. Mapa en mano y sin olvidar el paraguas porque haga el tiempo que haga. Si se va a estar subiendo, vengamos la misma. Disfrutar de la catedral merece la pena. Primera vez, pero es tan bonito y no hay ni palabra para explicar de verdad. Es súper bonito. La amenaza del temporal se volvía lejana. Eso dicen, pero nada, la verdad que súper a gusto. Muy buen día estamos pasando. Aunque el temor a la lluvia se dejó sentir en el obradoiro. Me esperaba más, más aquí en la plaza, más gente. Quizá eso es porque habían dicho que iba a hacer mal tiempo, pero bien, súper, súper emotivo. Y del final del camino al otro final. Ni el viento ocasional ni el frío hace que los turistas y los peregrinos desistan de su viaje al fin de la tierra. El viento fue despejando las nubes y el frío llegó por momentos a convertirse en calor. Es bonito llegar aquí, pasear aquí. El tiempo es maravilloso. Hace mucho calor hoy. Aunque claro, no siempre llueve a gusto de todos. Hombre, la verdad es que a mí me gustaba más el tiempo que hacía ayer, sinceramente. Pega más con el sitio, ¿sabes? Pero lo importante cuando uno viene a Fisterra es mirar el horizonte. Casi parece que se ve hasta la circunferencia de la tierra. Muy bonito. Pues eso, bonito. Aunque la palabra aquí, en los confines del mundo, se quede corta. Quedan ya pocas horas de este puente y la previsión dice que la lluvia va a seguir acompañándonos. Marta Fernández, ¿qué tal? Buenas noches, cuéntanos. ¿Qué tal, Gladys? Muy buenas noches. Pues efectivamente parece que esta segunda parte del Puente de Todos los Santos, la lluvia, va a seguir siendo la protagonista. Galicia se encuentra bajo la influencia de una borrasca situada en las Islas Británicas y que seguirá enviándonos lluvias durante toda la jornada de mañana. Especialmente persistentes serán en la costa, donde Meteo Galicia mantiene activada la alerta amarilla, especialmente en la provincia de Acoruña. Las precipitaciones solo empezarán a remitir a finales del día en algunos puntos del interior de Lugo y Eurense. Las temperaturas también seguirán siendo frías. Las máximas no superarán los 16 grados. La inestabilidad se mantendrá al menos hasta mediados de semana, una situación por otro lado normal, teniendo en cuenta que ya estamos en pleno mes de noviembre. Gracias, Marta. Los que no se esperaban precisamente este tiempo revuelto son los turistas que están pasando el puente en las Islas Canarias. Los visitantes han tenido que cambiar los trajes de baño por los paraguas. Además, los fuertes vientos han provocado desperfectos materiales y algunos vecinos de la zona continúan con miedo por lo que pueda pasar. Los turistas a estas alturas ya se han resignado. Esperaba un poquito mejor el tiempo, por lo menos que no lloviese. Que no hubiese hecho sol me daba igual prácticamente, pero que no lloviera sí, desde luego. Podría pasar 10 días, sí, pero bueno, con el tiempo nos afaseía un poquito. Pensábamos que íbamos a tener mejor tiempo, disfrutar de la playa y del sol, pero bueno, no ha sido así. Este puente del primero de noviembre ha significado para muchos unas pequeñas vacaciones. Los turistas reducen cada vez más su gasto y los hoteles se tienen que adaptar. Es lo que han hecho los llamados hoteles anticrisis. Así les ha denominado la prestigiosa web TripAdvisor. Son establecimientos en los que la noche no cuesta más de 50 euros. Y en Galicia los tenemos. Ana Isabel regenta el pequeño hotel Arce en Bayona. Todavía están impactados por ocupar el primer lugar de la lista nacional de hoteles anticrisis. Sorprendidos, la verdad, orgullosísimos, no solo de nosotros, pero de todo nuestro equipo, porque somos un equipo completo los que trabajamos y obviamente nuestros clientes. Y es que esta lista de la web TripAdvisor la elaboran precisamente los turistas con sus opiniones. Un cliente que hoy en día sabe bien lo que quiere. El 80% de sus reservas llegan ya a través de la red. El cliente lo que busca es una estancia agradable y el poder confiar en la gente que tiene a su alrededor. Cuando la gente busca, nos pregunta qué precio es una habitación, procuramos explicarles no solo el precio, sino todas las ventajas que va a tener con ese precio. Yo creo que es mucho más importante mantener al cliente que ganar un poquito más, porque al final se acaba yendo. Es una de las máximas de estos establecimientos. Diego es el director de otro de los hoteles gallegos que se encuentran en un lugar privilegiado en esta lista. En este local, en el centro de Vigo, han dejado de ganar para mantener a su clientela. En los últimos años llevamos cuatro años con el precio congelado. Este hotel mantiene el mejor de los servicios. Su único recorte ha estado en prescindir del servicio de restaurante. Toca ajustar, pero manteniendo la máxima calidad. Sobre todo es un turista que busca gastar mucho menos, tal vez con estancias más cortas, es un turista que busca mucho la oferta de última hora. Con la llegada repentina de huéspedes, también tienen que lidiar en este hotel de Ogrove. Son reservas de última hora, pues a lo mejor incluso del mismo día. Y no se pueden tampoco tener expectativas a largo plazo, hay que vivir día a día. Todos tienen en común que sus habitaciones estándar no pasan de los 50 euros la noche. Una circunstancia que les hace recibir clientes que no esperaban. Está viniendo gente de mayor nivel adquisitivo del que teníamos antes. Pues a lo mejor gente que se alojaba en hoteles de 4 y 5 estrellas está alojándose ahora en nuestro establecimiento. No saben lo que pasará los próximos meses, pero estos hoteles anticrisis luchan día a día por demostrar que la calidad no está reñida con el precio. Este es uno de los fines de semana en los que más vehículos se desplazan por la red viaria del país. Mañana comenzará la operación retorno de este puente con millones de vehículos en las carreteras. Hoy veíamos esta salida de vía en la localidad Pontevedresa de Conbarro. El conductor perdía el control del coche, se salía de la calzada y volcaba al impactar contra un pequeño muro. Mucho más serio ha sido este accidente que les mostramos. Tenía lugar de madrugada en Madrid. Una joven de 18 años fallecía en este siniestro en el que se veían implicados dos vehículos. Todo indica que chocaron frontalmente. Uno de los coches quedó encima de la acera. El otro se llevaba por delante un semáforo y varios metros de pasamanos que además entraban en el coche e impactaban contra el cuerpo de la víctima. No es la primera vez que tenemos que hablar de tragedias como estas en las carreteras. Muchas de ellas ligadas a los más jóvenes a quienes en ocasiones se les tacha de imprudentes. Pero no siempre es así. Los más novatos también intentan evitar los riesgos del asfalto. Hoy hemos estado con ellos en un curso de conducción en situaciones de riesgo. Esos tres conos que están juntitos, esos no son conos, es un camión que va para Madrid. O nos apartamos o chocamos, ¿de acuerdo? A pesar de los intentos, más de uno chocaría con el camión. Estos jóvenes están aprendiendo las técnicas más importantes para salvar su vida y la de otros en la carretera. Para algunos no es el primer curso de conducción segura y ya tuvieron que poner en práctica lo aprendido. En invierno pillé una placa de hielo y acabo de hacer el curso y justo conseguí sacar el coche y no sé cómo. Cómo conducir con lluvia o manejarse en las curvas es lo que más interesa a estos jóvenes conductores. Pues por ejemplo, que se vaya el coche en situaciones de lluvia como lo de hoy. Para saber controlar el coche en caso de que se pueda ir en una curva y así. La carretera mojada no es la única amenaza. El hielo es más peligroso, situación que se simula con estos patines. Lo más importante es utilizar una relación de marchas que no sea muy corta. Una relación de marchas en la que aunque nos dé velocidad el coche pierda potencia. Y que de alguna forma esa marcha larga consiga buenos efectos de tracción. Yo recomendaría anticipar mucho la observación. ¿Y qué hacer cuando se presenta un imprevisto en la carretera? El volantazo habitual solo nos pondría en una situación de más riesgo. Las personas lo que peor hacen como conductores es la utilización de la observación. Y seguro, seguro, seguro la utilización de los frenos. Saber frenar es una de las principales cosas que tenemos que saber cuando nos montamos en el coche. Lo más importante es mantener la calma y sobre todo mover el volante con suavidad. Consejos que pueden salvar vidas. Los resfriados y las gripes ya están aquí. Por eso los farmacéuticos de Acoruña han iniciado una campaña para informar a los pacientes que acuden a sus bóticas de los distintos tratamientos. Es que dicen que no es lo mismo tener muchos locos que malestar general, dolor de musculatura o fiebre. Y para cada uno de estos síntomas hay un tratamiento adecuado. Los farmacéuticos son quienes nos pueden recomendar que es lo más efectivo para cada caso. Alertan de los peligros de automedicarse y de tomar antibióticos sin consultarlo. Además, aconsejan acudir al médico si los síntomas persisten durante más de una semana. No todos los medicamentos antigripales tienen la misma composición. Y por tanto, unos son más indicados para unos síntomas y otros para otros. Por tanto, es importante que más que el usuario solicite una marca en concreto, le cuente al farmacéutico qué síntomas específicos e individuales tiene para que el farmacéutico dispense el medicamento más indicado. La mayor parte de las veces, como es vírico, realmente no hay nada que lo trate. Sino simplemente se pueden paliar los síntomas los días que dule el resfriado, que más o menos en una semana suele remitir por el mismo. La Consellería de Medio Rural abre mañana la campaña de la Centolla en las provincias de Acoruña y Pontevedra. Una campaña que se va a extender hasta el próximo 31 de diciembre. El mismo día termina en la provincia de Lugo, aunque allí su comienzo se retrasa un poco más. La campaña en la costa lucense arranca el 2 de diciembre. Hay un tope de capturas como es habitual y los horarios se van a establecer en función de las artes con las que cada embarcación vaya a faenar. El alcalde de la localidad lucense de Portomarín se ha visto envuelto en la polémica. La iglesia de la parroquia de Narón necesitaba un arreglo urgente desde hace años. Tras la escasa ayuda de la administración, el regidor de la localidad ha decidido destinar su paga extra a restaurar este templo. Algo que ha gustado a los vecinos, aunque creen que otras reparaciones eran más necesarias. Ubicado en pleno camino francés, Portomarín quiere recuperar un poco del brillo que los años se han llevado por delante. Su iglesia necesita desde hace un tiempo una restauración y de eso se ha encargado su alcalde. Juan Serrano ha decidido destinar su paga extra de 1.100 euros al templo de la parroquia de Narón. Yo creo que alí que están bien justificados, yo son persona también de iglesia, entonces vexo una justificación más que correcta que se emplee en la iglesia a mano, una iglesia de un pueblo pequeño como Narón. Y los vecinos se muestran encantados con la noticia. Veixo bien todo lo que seña arreglar. Os parece muy bien, muy bien. Eu que dedique, si a quer dedicar, que dedique. Eu parece muy bien. Bueno, se es justo de él, ¿por qué no? Pues es muy buena cosa. Es una cosa excelente. La iglesia hay que cuidarla. Si no, ¿por qué estamos aquí en este mundo? Bueno, pues perdenme bien, que yo digo, que ainda puedo dar algo más. Admiten que el edificio necesitaba una reparación, aunque no esconden que el pueblo tiene también otras necesidades. Hombre, que arregle por ahí las pistas y tal, es muy buena cosa. Bueno, no, en las pistas, en el momento, algo hay que arreglar también. El regidor de la localidad lucense se confiesa sabedor también de estas otras necesidades, pero justifica su decisión. Mira, cada un, ese apaga es miña, por lo tanto, que en renuncio, que en el destino son yo. Está claro que tiene que haber diversidad de opinión, pero que apaga extra era miña, yo destino marco yo. El alcalde decidió hacerse cargo de la reparación tras declararse harto de las negativas de la diputación. La familia de María José Arcos seguirá peleando para que se esclarezcan las causas de su desaparición. Esta semana han recibido la noticia de que la audiencia provincial archiva provisionalmente este caso. Un importante paso atrás en la investigación, ya que se retiran todos los cargos contra el único imputado en esta causa. Sabían que podía pasar y se han cumplido sus peores pronósticos. Hace un año se reabría el caso de la desaparición de María José Arcos hace 16 años, pero esta semana la familia recibía el jarro de agua fría. Sí, de alguna manera nos sentimos muy frustrados y yo creo que nos ya bastante tiñamos co dor de perder unha irmán. Esa frustración a deberían de sentir otros y non nos. La audiencia provincial ha dado carpetazo a la investigación de manera provisional. El auto también retira todos los cargos contra el único imputado, pero para la familia hay solo un culpable. Non cometo ningún tipo de delito, aseverando que eu estou convencida de que Ramiro Villaverde fixo desaparecerá a miña hermana María José. Eu sinto que os suices non teñan o valor de poñer eso en un papel, porque creo que moralmente sí están convencidos do mesmo. Un convencimiento que para la hermana de María José se podría convertir en acusación echando mano de la reforma del Código Penal. As reformas do Código Penal permiten que en este país hoxe se poda xudgar en base a indicios razonables y nos mantemos que os hai. También é certo que si o que pretendemos é 15 anos despois buscar aprobado delito, pues francamente buscamos unha agulla en un palleiro. A pesar del auto de la audiencia provincial, Rosa Arcos no se rinde. Isto está sin resolver e como todos os casos sin resolver, vamos a insistir e vamos a pedir e vamos a pelexar porque siga estando alguén o cargo desta investigación. Solo unha nova pista provocaría a reapertura do caso outra vez. Sé que se pasaron al vender las entradas y tal, pero este sitio está un poco máis controlado, que ya ha venido máis veces, así que... Y sí, tenemos miedo, pero es que tampoco podemos vivir siempre con miedo y lo sentimos mucho por esas personas, pero que no podemos hacer nada. A pesar de lo ocurrido, uno dice, bueno, no puedo dejar de salir, ¿no? Hombre, vamos a ver, sí, duele que pase esto aquí en España, pero la fiesta sigue y... Yo voy a intentar que no me revientan la cabeza contra el suelo ni nada parecido. Hace lo que tenga que pasar, tío. Si es mi momento, es mi momento, ya está, ya a vivir la muerte. No, no sabemos mucha cosa. Ah, no, no lo sabíais. No, hemos escuchado algo, pero tampoco no... Son as palabras destos jovenes que ayer acudían a outra macrofiesta en una famosa sala de la capital. La vida sigue, pero lo cierto es que esta mañana la tragedia del Madrid-Arena se cobraba otra vida, la de Belén-Landoc. Se trata de la menor que se encontraba ingresada en estado crítico en el hospital 12 de octubre. Tenía 17 años y no ha podido superar las lesiones que le causó la avalancha. La menor estuvo 30 minutos en parada cardiorrespiratoria y los médicos la mantenían con vida de forma artificial. Son ya cuatro las víctimas que se ha cobrado este suceso. El madrileño barrio de la Alameda de Osuna intenta recuperarse de lo sucedido. Allí vivían dos de las fallecidas en el Madrid-Arena, Rocío y Cristina. Ambas eran de la misma pandilla y muy conocidas en el barrio. Me emociono realmente con la tragedia tan grande. Eso ha sido terrible, claro, fíjate, aplastadas, madre mía. Tengo hijos jóvenes. Hay gente que si no la conoces, conoces al de al lado, o al chico con el que salía. En fin, esto es la leche. Piensas que podría haber sido tu hija incluso. En la estación de metro desde la que partieron al Madrid-Arena. Eres madre y el sentimiento, aunque sea ya muy lejano, te queda. Muchas gracias. Sobre lo que están pasando esos padres. En el barrio de la Alameda de Osuna, donde vivían Rocío y Cristina. Unas criaturas de 18 años que lo tenían todo y de pronto han perdido todo. Es horroroso. Es increíble, son esas cosas que ves y dices, ¿cómo es posible? Pues vivían al lado de mi casa y lo he sentido mucho. Vecinos y seres queridos homenajean a las víctimas. Flores y velas en un altar espontáneo, a donde se han acercado las familias, como la de Cristina. Pues era mi hija. Y han comprobado como tantos amigos comparten dolor. Los padres de Rocío también han acudido para escribir un te quiero sobre la foto de su hija, antes de marcharse en silencio. La Alameda entera está con vosotras y luego mi grupo de amigos, que son los sabios de Roma, se lo he traído, porque siempre estarán aquí en la memoria de todos en el barrio. En el panel del metro se suceden los sentidos mensajes de compañeros de clase y de amigos. Paz para nuestras niñas, os queremos, mis princesas, porque siempre estaréis con nosotros, dicen en palabras mezcladas entre gotas de lluvia, como mostrando que el barrio de la Alameda sigue llorando a tan jóvenes vecinas. Un incendio en un geriátrico de la localidad sevillana de Écija se ha cobrado la vida de un anciano de 83 años. Las primeras investigaciones apuntan a un cigarrillo mal apagado como causa del fuego. Las llamas se prendían en un colchón en la habitación en la que se encontraba la víctima. Esta mañana se respiraba ya un ambiente casi de normalidad en el centro, cuyos inquilinos pudieron regresar a sus habitaciones después de que tuvieran que ser desalojados provisionalmente, mientras se realizaban las labores de extinción. La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a 35 personas por tráfico de seres humanos. Es el resultado de la operación Índalo, que ha durado meses. Además, más de 2.000 personas víctimas de redes dedicadas al favorecimiento de la inmigración irregular han sido rescatadas. Esta red estaba detrás de la mayoría de los viajes en patera desde el norte de África hacia España. A casi 10 días de la huelga general, hoy el sindicato UGT ha desplegado una pancarta gigante en su sede madrileña, animando a los españoles a secundar este paro. La huelga del 14 de noviembre se encuentra en el marco de una movilización sindical a nivel europeo. Varios países han convocado distintos paros y huelgas para esa fecha en toda Europa. Para el sindicato UGT esta huelga es sentida y necesaria, y creen que va a ser muy seguida tanto por trabajadores como por parados. El Partido Socialista anima a sus diputados a renunciar a su sueldo el día de la huelga general el próximo 14 de noviembre. Y es que ese día hay sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. En una carta firmada por su portavoz, Soraya Rodríguez, el PSOE anima a sus representantes a tener un gesto de solidaridad con los trabajadores que secunden el paro. Ese dinero sería entregado a un banco de alimentos para, como dice esta carta, ayudar a quien más lo necesita. Y este que ven era el aspecto que presentaba hoy el Cobo Calleja. Es el polígono de establecimientos regentados por chinos en Madrid y donde se desarrollaba hace unas semanas toda la trama de blanqueo de capitales llamada Operación Emperador. Pues bien, de esta forma que ven, han protestado hoy los comerciantes chinos, haciendo algo impensable para ellos, cerrando sus tiendas. Dicen que han perdido el 70% de su facturación desde este caso e intentan demostrar que no todos los chinos son iguales. No todos los chinos somos delincuentes. Si no hay una buena parte de la mayoría que nos dedicamos al comercio, a la educación y a otros distintos niveles. En el exterior, el estado de Nueva York intenta recuperarse cuatro días después del paso del huracán Sandy. El paisaje en algunos lugares como Long Island es desolador. Las casas están destrozadas y algunos barcos siguen en tierra. Varias zonas de esta isla siguen sin electricidad, por lo que la recuperación está siendo más complicada. Organizaciones benéficas y voluntarios están repartiendo comida en esta zona situada a tan solo 40 kilómetros de la Gran Manzana. Las últimas horas también han estado marcadas por la escasez de combustible y largas colas de coches, esperando para repostar en las escasas gasolineras que a estas horas están abiertas. Considerada la capital del mundo, las imágenes de Nueva York afentada por el huracán Sandy han dado la vuelta al planeta. Las calles desiertas y los incidentes han dejado en evidencia que la Gran Manzana también es vulnerable. El cine ha usado Nueva York como un recurrente plató y en muchas ocasiones ha intentado terminar con su esplendor. Hayamos o no pisado sus aceras, todos tenemos la sensación de conocerla. Sabemos el nombre de sus barrios e incluso el de sus calles. Y mira ahí enfrente, ¿ves eso? Sí. ¿Eso es Queens? Park Street Building. Sí, es aquel de allá. Solo tenemos 24 horas. Sí, y no conocemos Nueva York. Y aunque allí nos sintiéramos como un extranjero, en nuestra mente nos hemos subido en más de una ocasión al asalto de su rascacielos. Ciertas calles, lugares e incluso horas del día son poco recomendables. Y nos hemos dejado perder en sus tiendas de lujo o por sus antros de perdición. En color o en blanco y negro, Nueva York es la ciudad por excelencia. Frank Sinatra nos dijo que nunca dormía y Woody Allen le declaró su amor abiertamente. Capítulo primero. Adoraba Nueva York. Símbolo del mundo occidental, la metrópolis es la más filmada y retratada. En un intento tal vez por inmortalizarla y protegerla de las agresiones de las que ni siquiera los más poderosos pueden escaparse. Tan idealizada con sus bullicios, el ciclón Sandy nos ha vuelto a mostrar su otra cara. La menos alegre, con sus avenidas vacías, sus letreros apagados y sus moradores paralizados. Una desolación que no es insólita ni de lejos la más devastadora. Pero cuesta ver así a la gran manzana y eso que el cine lleva años empeñado en atacarla. Atentados terroristas, asteroides, invasiones alienígenas, gorilas gigantes, fantasmas o zombis, todos obstinados en destruirla y ella en liderar la lucha contra la propia naturaleza. El telón nunca se baja en este escenario que siempre está preparado para un nuevo espectáculo. El sprint final hacia las presidenciales de Estados Unidos ha comenzado. Obama y Rumi encaran esta recta final casi empatados. Los buenos datos del paro le han dado a Barack Obama una ligera ventaja en esta reñida carrera. La lucha final se va a dirimir en ocho estados. En Ohio está una de las claves y allí los dos candidatos se están volcando a falta de tres días para la gran jornada electoral. Este que ven es el nuevo fenómeno en la red. Esta pequeña llora desconsolada porque está harta de la campaña electoral en Estados Unidos. Sus hoyozos comenzaron en el momento en el que su madre estaba escuchando en la radio las últimas informaciones sobre la campaña. Dos millones de personas ya han visto este vídeo en la que esta pequeña se refiere al actual presidente de Estados Unidos como Bronco Obama. Un espectacular accidente de tren en Australia se ha saldado con un muerto y al menos ocho heridos de gravedad. El tren en el que viajaban 30 personas descarrilaba al chocar con un camión. Sucedía en el estado de Victoria. Los servicios de rescate han tardado horas en sacar al conductor del tren atrapado entre el fuselaje del convoy y es uno de los heridos de mayor gravedad tras el impacto. El conductor del camión ha salido ileso de este accidente. Todo el servicio de trenes en la vía afectada ha sido suspendido. Durante los 12 años que ejerció como fiscal de violencia de género en Pontevedra, Carmen Novo conoció de cerca a muchas víctimas. De sus conversaciones y sus experiencias con ellas, nace Quiero mi vida, la novela que acaba de publicar y con la que además cumple su sueño de escribir un libro. Entre los cientos de libros que ocupan la casa de Carmen Novo ahora hay uno que lleva su nombre en la portada. Quiero mi vida es el resultado de 12 años atendiendo casos de violencia de género desde la Fiscalía de Pontevedra. Más o menos yo creo que llegué a comprender las sensaciones, sentimientos que ellas podían tener y de alguna manera quise reflejarlos. Así surgió la historia de Pilar, una mujer casada con un hombre autoritario que al llegar a los 40 intenta recuperar su independencia. Me apetecía hacerla cercana y actuar. Una de mis intenciones era, por ejemplo, en actitudes que nos parecen cotidianas, normales, que sin embargo se ve ahí que hay una discriminación. Por sus manos han pasado casos duros, con finales trágicos, pero sobre todo historias perversas de maltrato psicológico. La sociedad las ayuda poco, por ejemplo, en el sentido de la comprensión. Si una mujer lleva con su marido o su pareja bastante tiempo y ya a esa persona la está maltratando desde hace tiempo, eso mucha gente no lo comprende. Y no es tan fácil porque hay muchos condicionantes para esa persona. Más difícil le ha sido comprender a los agresores. Hoy, yo arrepentimiento muy poco. Cuando hay víctimas mortales, pues generalmente sí. Pero luego en los de la calle, del día a día, sí, ya no suelo ver arrepentimiento. Desmiente muchos mitos como que exista un perfil de mujer maltratada o que abunden las denuncias falsas. De la ley dice que como la educación también es mejorable. La prevención es muy importante, pero claro, no puedes actuar contra una persona antes de que no haya hecho nada. Y eso también es bastante lamentable. Y aunque la realidad es compleja... De acabar con eso, me gustaría ser más optimista. En su próximo libro, a Carmen seguirá inspirándole la igualdad. Rico en patrimonio histórico, el cementerio Coruñés de San Amaro abre sus puertas también en la noche. Antorcha en mano un grupo de curiosos adentraban ayer en una de sus visitas guiadas en la noche. Una experiencia divulgativa, pero también con un toque místico. Vean. No, no es la Santa Compaña. Son las primeras personas que han podido disfrutar de las rutas nocturnas en el cementerio de San Amaro. Unas visitas guiadas con motivo del Bicentenario del Campo Santo Coruñés. Es más que una visita científica, una interpretación. Es casi como un canto a esas procesiones de ánimas eternas del Atlántico, recogiendo o citando a grandes de la cultura de todos los ámbitos de Galicia. Pero no solo ilustres como Manuel Murguía, Eduardo Pondalo, Curros, Enriquez descansan aquí. También personas anónimas que formaron parte de nuestra historia y que hoy cobran protagonismo. Una niña que allá por el año 1895, en enero, se moría. Se moría de difteria. Haciendo un homenaje a los que están en el interior, pero haciendo ese homenaje de forma muy divulgativa, muy pedagógica y que participe la gente. Y es la oscuridad de la noche el principal reclamo para quienes han decidido vivir esta experiencia. Siempre lo vemos de día, pues no sé, verlo de noche. Es distinto. De noche no he entrado a ningún cementerio y quería ver qué sensación se veía. Y bueno, da un poco más de misterio y tal. Sobre todo de noche y en una noche como la de hoy, el día de los difuntos. El cupo de visitas nocturnas previsto está lleno. Un éxito absoluto que ha abierto la posibilidad de que se puedan seguir realizando más adelante. Podría seguir porque realmente también lo que estaremos haciendo seguramente es crear una nueva marca patrimonial para Coruña, que también tiene una vertiente turística. Pero cuidado con no molestar a los muertos, no vaya a ser que más de uno se lleve un susto. Los fieles de la saga Star Wars están estos días preocupados. Esta semana el gigante Disney se hacía con Lucasfilms y anunciaba que habrá más entregas de esta mítica obra cinematográfica. Sus incondicionales no están seguros de que vayan a mantener su calidad. Pues bien, Disney ha querido darle ya su toque a la saga. Lo han hecho en clave de comedia. Han colgado este vídeo en el que Darth Vader llega acompañado por sus tropas imperiales a Disneyland. Allí disfrutan de un día, de un estilo muy diferente al que nos tiene acostumbrados este malo malísimo. Incluso la banda sonora de la saga tiene ya un toque muy, pero que muy de su nueva firma. Es difícil que no le suene porque es una de las canciones que más se han escuchado en los últimos meses. Tiene cientos de versiones en YouTube, pero la verdad es que ninguna nos ha sorprendido tanto como esta. Ya la habrán reconocido. Es Somebody That I Used To Know. Esta es la interpretación que ha hecho un músico emergente británico. Se llama Matthias Harris. Combinando su voz y sus manos de nueve formas distintas, reproduce a capela todo el tema, el vocal y el instrumental. El vídeo vaya camino de los tres millones de visitas en YouTube y seguramente le dé el empujón definitivo a su carrera. Nos vamos, ya les esperamos. Mañana a la misma hora. Gracias por elegir V Televisión. Buenas noches. ¡Suscríbete! 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 Gracias.